hola hola hermosa familia como están espero que se encuentren muy pero muy bien con la bendición de dios el día de hoy voy a compartirles dos bonitas ideas con botellas y por aquí tengo el resto de una botella que me ha sobrado de una manualidad anterior que hice ya lo hemos lavado está completamente limpia vamos a necesitar también esta pintura acrílica o cualquier pintura acrílica que ustedes tengan para pintarlo no voy a pintar toda la botella simplemente desde esta marca desde la primera raíta que tiene hacia el pico de la botella solamente esa parte vamos a ir pintando voy a darle dos o tres pasadas de esta pintura acrílica depende de cómo me vaya quedando miren así ya está seca vamos a darle la segunda y yo solamente le di dos manitos ya que con dos manitos quedó súper bien así nos va quedando ya nuestra botella y vamos a utilizar foamy en color marroncito voy a utilizarlo para forrar la parte que no hemos pintado la parte de arriba de la botella y para el pegado estoy utilizando silicona líquida ya que esta no daña la botella porque la silicona caliente mucho lo deforma entonces por eso utilizamos esta silicona líquida también si no tienen este disculpe silicona si no tienen este este foamy o corros pum o no sé cómo se llame en su país donde está pueden utilizar cualquier tipo de tela o o también incluso lo pueden forrar con estambre o con yute o con lo que ustedes deseen pues yo solamente les doy una idea de cómo hacer estas bonitas manualidades y en la parte de adentro nos ha quedado un poco de foamy entonces vamos a echarle bastante silicona líquida y vamos a pegar hacia adentro de nuestra botella vamos a darle vuelta miren así de esta forma y vamos a ir presionando un ratito para que seque ya que la silicona líquida es un poquito más difícil de pegar entonces pegamos de esta forma presionando un poco y así nos va quedando luego ya que hemos terminado vamos a cubrir la parte baja que es el pico de la botella ya que queremos pues también que no se note y para la parte de este pico de esta botella estoy utilizando foamy o goma eva y estoy pues pegándole con silicona líquida ya que la silicona líquida a la botella gruesa no lo hace nada así es que no pasa nada si utilizamos silicona líquida en botellas gruesas como ven ya terminamos enseguida vamos a utilizar yute para seguir decorando o también para seguir pues tapando los vacíos vamos a pegar en los filos entre la unión de la goma eva y la botella vamos a darle muchas vueltas como ven es un poquito trabajoso pero vale la pena y también vamos a ayudarnos de la silicona líquida ya que llegamos a la parte donde pues está la botella más delgadita solamente vamos a trabajar hasta esta parte vamos a cubrir con yute algo así nos va quedando también utilizaremos estas trencitas que hemos hecho de Totora pues muy fácil estas trenzas son simples de hacer como les iba diciendo en muchos vídeos ya les he mostrado cómo se hace entonces vamos a pegarle en todo el pico de la botella algo así nos va quedando enseguida también vamos a cubrir la parte de acá arriba donde empieza el foamy ahí vamos a echarle silicona caliente ya que al foamy pues no lo hace nada y al estar cubierta la botella con foamy entonces no lo va a deformar presionamos muy bien para que pegue no se olviden de que entre trencita y trencita tienen que presionar muy bien para que no les vaya a quedar espacios vacíos y ya llegamos al final y como ven no hemos cubierto por completo con la trenza simplemente lo hemos cubierto hasta la mitad presionamos un momento para que pegue muy bien la trencita y así nos quedó muy bonita pues a mí me encanta este tipo de manualidades que llevan tres trencitas hechas con bambú o cualquier otro tipo de material voy a colocarle unas orejitas y esto es completamente opcional si quieren lo pueden hacer o simplemente lo dejan tal cual está entonces vamos a medir dos trencitas a la misma medida luego vamos a pegar hacia nuestra manualidad le echamos bastante silicona caliente en estas uniones que ha quedado del foamy y presionamos muy bien la trencita y dejamos unos 6 a 7 centímetros y pegamos la otra parte de la orejita o la asa y presionamos un momento hasta que pegue muy bien de la misma forma trabajaremos la siguiente asa y así de bonito nos va quedando ya nuestra bonita pues y preciosa manualidad como les dije a mí me encanta estas decoraciones con trencitas también utilizaremos un cd y foamy para cubrir los dos lados este foamy lo recortado a la misma medida del cd una vez ya listo también utilizaremos jute para cubrir las uniones que se notan en esta parte que hemos trabajado y así nos va quedando y esta sería pues la base para nuestra manualidad este es el resultado también vamos a adherir hacia la botella o nuestro trabajo que hemos estado haciendo y en la parte de aquí abajo vamos a echar silicona caliente para unir estas dos partes echamos bastante silicona caliente para que también el pegado sea más fuerte y si ustedes tienen otro tipo de pegamento que sea súper resistente pues les recomiendo que también lo utilicen presionamos un momento hasta que pegue muy bien he recortado un pedazo de foamy de 3 x 5 y voy a ponerle en las esquinitas estas tachuelas para darle una mejor decoración y un mejor acabado a nuestra manualidad como ven es muy fácil de ponerlos así de sencillo y fácil es hacer este esta como etiqueta o no sé creo que vienen en muchas este en muchas como se llama en muchas cosas cosas o cositas que venden para el hogar vienen así entonces quise ponerle también y la parte de aquí abajo quería pues darle otro acabado y para eso estoy utilizando esta esta pintura acrílica en color marroncito y voy a salpicar la pintura hacia la botella que está en color blanco la pintura ya ha secado y este es el resultado final de esta bonita manualidad parece una copa gigante verdad entonces vamos a también tapar la parte de adentro que se nos de ese huequito y vamos a ponerle un pedazo de foamy para darle pues también una mejor presentación y es así como queda por la parte de adentro súper bonito y también por la parte de afuera queda muy muy bonito entonces así es como nos ha quedado esta hermosa manualidad espero que les haya gustado y también que lo hagan en casita por aquí les muestro las utilidades que yo lo voy a dar a esta manualidad voy a utilizarlo como un portaflorero o un florero queda muy bonito o también pueden guardar sus toallitas o lo que ustedes deseen pues también en este caso también lo utilizaríamos como un corta macetas pueden poner la maceta adentro y queda muy pero muy preciosa espero que les haya gustado y vamos con la segunda manualidad y para la segunda manualidad estuve reciclando o reutilizando esta botellita que tengo por aquí que tengo por aquí que es de cloro y vamos a cubrirle con esta tela a rayas que es súper bonita vamos a meterle en la parte de adentro metemos en la parte de adentro y vamos acomodando la tela alrededor de la botella tratamos de que la tela nos quede al borde del inicio de la botella la parte baja y en la parte de adentro también acomodamos muy bien para que a la hora de pegar sea mucho más fácil pegamos con silicona caliente ya que este de esta botella que es súper gruesa y no va a dañar vamos a pegarlo por todo el contorno de la botella y en la parte baja de la botella vamos a cubrirlo con foamy en color marroncito vamos a utilizar también este marroncito y pegamos con silicona líquida tratando de que nos quede súper pegadita y también los costados vamos a ir asegurando con silicona líquida hacia la tela por aquí ya estaba avanzando un poco y no había grabado como nos había quedado la parte de abajo entonces estuve cubriéndolo también con esta trencita que hicimos de foamy recordamos tres retazos de foamy o tres tiras de foamy y luego vamos uniendo así como les muestro en este vídeo vamos a uniendo en la parte de atrás con silicona caliente presionamos un momento y ya está luego vamos a ir tejiendo lo que pasamos uno por encima del otro y así formamos una trencita entonces esta trencita nos está sirviendo para cubrir nuestra manualidad aquí en la parte baja también para que no se aprecien las uniones entonces estamos poniéndole esta trencita vamos a cubrirle más o menos unas dos o tres vueltas de esta trencita alrededor de la botella colocaremos esa trencita dejando alrededor de tres centímetros entre la trencita y la superficie de nuestra canalcita que estamos haciendo este lo estamos poniendo para darle un mejor o una mejor presentación a nuestro trabajo luego aseguramos también la parte de adentro utilizaré un círculo de 15 centímetros de diámetro en este caso estoy utilizando foamy y lo he forrado con la misma tela que hemos utilizado para forrar nuestra canasta utilizamos también silicona caliente para el pegado colocaremos también unas asitas estas asitas son de 20 centímetros cada cita que vamos a colocar a nuestra canalcita presionamos muy bien para que pegue y entre orejita y orejita puede ser hay una medida de 5 a 6 centímetros y de la misma forma que trabajamos este lado también vamos a trabajar la otra orejita hice también un recorte de foamy con estos apliques que vienen y adentro es está unas caritas felices la cual vamos a colocar en cada unión de las asitas que hicimos en los cuatro lados estos apliques lo conseguí pues acá en perú hacen en donde yo vivo zapatos y estos apliques lo utilizan para hacer los zapatos y también estos que estoy utilizando dentro de la etiqueta marroncita también lo consiguen ahí que se llaman tachuelas también lo conseguí ahí en ese mismo lugar me aparecieron bonitas y pues lo adquirir y este es el resultado ya final de esta manualidad de esta canastita se está hoy como ustedes lo llamen para organizar pues en nuestro hogar pueden darle el uso de su preferencia estas ideas muy bonitas pueden regalar o hacer para vender ya que son muy hermosas y también muy útiles para guardar cualquier accesorio en nuestro hogar pueden guardar tanto sus toallitas de mano como pañitos de cocina o lo que ustedes deseen pueden dárselo a su mamá su abuelita su hermana o a la persona que más quieran pues a su amiga para que ellos también puedan apreciar pues que hacemos estas lindas ideas a base de botellas reutilizando o reciclando espero que les haya gustado estas dos bonitas ideas que tenía para compartir con ustedes y si es así pues déjenme un dedito arriba y conmigo será hasta un próximo vídeo nos vemos